Con 20 pesos que empuñaba en mi bolsillo En una cama bien postrado me encontraba No familia, no llegaron los amigos De verdad la paz se gacho pues la muerte me rondaba Dos, tres cojetes se alegraron por mi ruina Pues querían verme en una silla de ruedas Pero que crezó el primer paso hacia la cima Diosito me ha levantado y lo que me sobra es cuerda Que bendición estar de nuevo de pie No fantasie, no soy el fantasma que Pues aún sigo respirando y se me hizo volver Hoy me ha enseñado la vida a ser descombiado Andar con cuidado, mucho me ha costado Y una mente ociosa en mi no verán Pa' que lleguen a mi altura Tienen mis zapatos, les va a costar rato Nunca he sido gato, les saldrá barato Ya no hablar de más Echenle ganas, culebras si quieren triunfar Y esta va para todos los envidiosos Y pura banda relevo suiga Pa'l que supone y aún sigue vociferando De dónde vengo, cuánto tengo y cuánto gasto Y me cuestionan si digo que ando jalando Yo sé que ando en lo correcto Y me la paso avanzando Pa'l que le roce vaya poniéndose harina Pa' los toquetes que le sobra la saliva Pa' gente falsa, mugres, lenguas, diperinas Quieren arañar mi espalda Los espero aquí en la cima De bendición estar de nuevo de pie No fantasie, no soy el fantasma que Pues aún sigo respirando y se me hizo volver Y me ha enseñado la vida a ser desconfiado Andar con cuidado, mucho me ha costado Y una mente ociosa que en mi no verán Pa' que lleguen a mi altura Tienen mis zapatos Les va a costar rato Nunca he sido gato Les saldrá barato Ya no hablar de más Échenle ganas, culebras Si quieren triunfar No olvidar Gracias.